Bueno y seguimos con todos ustedes acá, en esta tarde, compartiendo con muchas cosas, ¿eh? Lo que tenemos ahora es tapa deportiva en la mano de Horacio Ferreira de la Cámara. Mire, antes de decirle, espere que agarre bien, me agacho un poquito, antes de decirle que tengo, ¿eh? Que ahora le voy a acercar, ¿eh? Mire, esto es Anoka, es agua pura de glacial, ¿eh? Fíjese, fíjese, acá lo tiene, ¿eh? Yo le hablo allá y la muestro acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Y es la única que viene, obviamente, en Tetrabril, ¿eh? Bueno, usted sabe que esta madrugada, este, justamente sucedió una noticia que tiene que ver con un hackeo, ¿eh? Un hackeo que sufrió el Barça, ¿eh? Estamos hablando que, bueno, se decía que venía e iba, no venía. Estamos hablando del Barça, estamos hablando del Club Catalán, estamos hablando, justamente, que iba como refuerzo Ángel de María. Entonces, justamente, ¿qué pasó? Le pasó en la cuenta de Twitter de Barcelona, en que a altas horas de la madrugada, de ese miércoles, el Club Catalán anunció llamativamente la llegada de Ángel de María, ¿eh? ¿Cómo refuerza? Pero al toque apareció otro mensaje aclarando la situación, haciendo referencia a un hackeo de la cuenta. Se sabe que el elenco quiere a Fideo, pero para reforzar el ataque tras la salida de Enermar. Y ya no llega, ya que no llega el brasileño Coutinho, pero el engaño, dijo presente en ese tuit, se terminará dando río de Di María o solo, solo quedará en un simple intención, ¿eh? Estamos hablando de Di María, el rosarino, ¿eh? Estamos hablando del gran jugador que salió de Central, de Rosario Central, señores, ¿eh? Rosario Central, ah, jugador de campeón. Ah, ya se me escapó, se me escapó la tortuga, se me escapó la tortuga. Bueno, pasemos a otro tema, este, 16 de millones de euros por, ¿quién? Alario, ¿eh? Alario, pasamos del Fideo, pasamos del Fideo a otro tema, ¿eh? Estamos hablando de River, ¿eh? Que le llegó dicho ofrecimiento del Bayer Leverkusen de Alemania. El billo igual pretende 24 palos por el jugador. ¿Se va o se queda? ¿Qué será? Marcelo Gallardo no puede dormir tranquilo porque cuando se enfoca es tratar de armar 11. Siempre se le escapa una tortuga, ¿eh? O un jugador, mejor dicho, ¿eh? Bueno, porque justamente llegó la noticia desde Alemania, ¿eh? Bayer Leverkusen ofreció 16 palitos, pero quieren más por Lucas Alario, ¿eh? Los goles del Pipa son pretendidos desde el viejo continente, goles que también habían sido requeridos en el semestre pasado desde China. Hay mucha plata, ahí sí que hay mucha plata en China. Se ha ofrecido mucha guita, este, por... Ahí están los jugadores más importantes, este, como la Bessi o como, este... ¿Cómo se llama el jugador que tienen ustedes, Che? Tebe, ah, Tebe era, sí, era Tebe. No, es una broma. Por Tebe que llevan muchos millones de pesos, la verdad. Así que, lo que estamos viendo, los... Key River, dueño del 60% del delantero, y estamos hablando de Alario, pretende 24 palitos o 18 limpios, ¿eh? Y con la cláusula de salida, ¿eh? Así que, bueno, veremos qué es lo que está pasando con todo esto, ¿eh? Ahora sí, vamos... Mirá, mirá, mirá. Los de River se ponen re contentos cuando ven este jugador. Pero, bueno... Lamentablemente, me parece que se va, ¿eh? Luego de dos años del retiro, vamos a otra cosa, ¿eh? Vamos a otra cosa. Floyd McWeather... Ah, mirá, mirá, ahí está. Se viene la gran pelea, ¿eh? Se viene la gran pelea, lo más esperado. Floyd McWeather regresa al cuadrilátero para un particular combate de boxeo frente a la estrella irlandesa de artes marciales, mixta, Conor McGregor, ¿eh? Lo que pretende ser una de las peleas más esperadas. Lo más importante de todo esto, para recordar, es que hay mucha guita en juego. Esa es la realidad. Hay mucha plata en juego. Es por Premium, por Cablevisión, se va a ver, Direct TV, en HD, Telecentro. Estos serán los canales encargados de presentar esta grandiosa pelea. Así que estamos hablando de una pelea muy esperada porque este hombre está muy preparado, McGregor. Yo les digo que está muy preparado. Así que no hay que confiarse, ¿eh? Y no se está confiando tampoco porque se está estrenando de noche. Floyd McWeather porque lo hace un poco a escondida, ¿eh? Para no delatar qué es lo que va a usar justamente en esta pelea, señor. Así que, bueno, estamos hablando de 100 palos, ¿eh? Estamos hablando de mucha guita, de 75 para McGregor. Es lo que leía yo estos días con esta pelea que, bueno, se piensa en lo más importante de estos tiempos, ¿eh? Estamos viendo, ya estamos terminando, estamos viendo... Terminan todos los timados en esas peleas, ¿no? No, no quiero. Bueno, señora. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos al corte ahora? Bueno, cómo no. Bueno, ¿nos levantamos un poquito y nos vamos al corte? ¿Qué te parece? Así es que venimos con todo y hablamos un poco de música. ¿Te parece? ¿Hablamos de música en el próximo bloque? Bueno, me va a hablar usted de música, obviamente. Sí, claro, te lo voy a hablar yo. Te voy a contar algunas novedades musicales. Muy bien, recuerden que nos puede ver en cualquier parte del mundo poniendo www.canal11 o canal 13. www.canal11.usuaya.com.ar Claro, o cambia el 11 por el 13 y lo ve. Listo, estamos en toda la provincia. Chao. Estamos viendo. Muy bien, chao. Te película. Nos vemos. Hasta luego. No, niña. Te película. Te película. Gracias por ver el video.